Así es que tal, muy buenas tardes. Ningún padre quiere estar en la situación de que la escuela que asisten sus hijos sea víctima de un ataque terrorista. Por eso las autoridades vienen realizando simulacros para enfrentar estas adversidades. Disparos en plena escuela, alumnos huyendo por sus vidas, granadas detonadas y agentes del SWAT en busca de un pistolero. Así se llevó a cabo este entrenamiento policial. No queremos verlo, pero tenemos que estar preparados. En todo Estados Unidos y en muchas partes del mundo se ve este tipo de escenario. La secundaria GAR de Cerritos tuvo a decenas de estudiantes ensangrentados, pero todo fue parte de una dramatización. Los alumnos tomaron papeles de víctimas y secuestrados. Todo esto para que las autoridades estén preparadas por si esto sucediera en la vida real. Queremos sacar a todos lo más en orden posible y seguramente posible. Agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles, así como el Cuerpo de Bomberos, participaron en este simulacro. Las autoridades aprovecharon la oportunidad para adiestrar a los estudiantes en cómo actuar ante un ataque como este. Calmarse, porque el pánico a veces puede causar más problemas. La oficina del Sheriff nos dijo que han estudiado minuciosamente los ataques ocurridos en otros estados y han logrado entender la mente de los agresores para poder actuar de manera más efectiva. Aunque agregaron, cada caso es diferente. Y los bomberos y la oficina del Sheriff realizan estos simulacros al menos unas cuatro a cinco veces al año. Lo importante, dicen, es estar preparados. Desde Cerritos, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.